Migración Colombia confirma que indaga presunta salida irregular del hijo de una ministra Irene Vélez. Se adelanta actuación disciplinar. La acta funcionaria se ha visto inmersa en varias polémicas en los últimos días. La ministra de Energía, Irene Vélez, aún no sale de la polémica generada por el contrato por más de 100 millones de pesos que le otorgó el gobierno su esposo, cuando ya está metida en otra polémica. Ahora Migración Colombia acaba de confirmar que indaga una posible salida del país de manera irregular del hijo menor de edad de la ministra Irene Vélez. El hecho habría sucedido en enero de este año cuando la acta funcionaria del gobierno de Gustavo Petro se encontraba en Davos, Suiza, en el Foro Económico Mundial y esperaba encontrarse en España con su esposo y su hijo. No obstante, para ese momento el menor al parecer no contaba con el permiso que exige la legislación colombiana para que los menores de edad salgan del país. Para que un menor salga del país debe contar con un documento de autorización de sus dos padres autenticado por una notaría. Lo que ha causado extrañeza que son hechos de materia de investigación es que, a pesar de no contar con la autorización, el menor habría podido salir del país, lo que indica que habría existido un presunto favorecimiento hacia la alta funcionaria de parte del oficial de Migración Colombia, en Cali, que habría dado el aval. En referencia a la presunta salida irregular del menor de edad del país, hijo de la alta funcionaria, Migración Colombia informó que se adelanta actuación disciplinaria dentro de los términos legales y está bajo reserva, indicó Migración Colombia a su cuenta de Twitter. Cabe aclarar que esta actuación disciplinaria no aplica contra la ministra sino contra el funcionario de Migración Colombia que habría permitido el paso del menor sin contar con el documento correspondiente. Hasta el momento, la ministra Irene Vélez no se ha pronunciado sobre el tema y desde su oficina de prensa indicaron que por ahora no habrá pronunciamiento. Esta polémica se genera apenas horas después de que se conociera tan bien que el esposo de la ministra recibió un contrato con el fondo Colombia en Paz para liderar estrategia comunicación sobre sustitución de cultivos ilícitos en Colombia.